Un grupo de personas que dejaron de trabajar en la empresa Vuelos Económicos de Centroamérica Beca, llegaron hoy a la Asamblea Legislativa ante la falta de pagos de indemnizaciones de parte de la compañía. En total fueron cesados 230 empleados de su trabajo tras cierre de operaciones de Beca Airlines el pasado 16 de febrero. Manuel de Jesús Durán Melgar, excombatiente de la guerrilla y miembro activo del partido FMLN de profesión motorista y a su vez accionista mayoritario, administrador único propietario y representante legal de Beca Airlines, así como también el señor Leonel Búcaro, excombatiente de la guerrilla, exmiembro del Parlamento Centroamericano Parlasen, representando también al partido FMLN, no han cumplido las obligaciones con 230 ex empleados de Beca Airlines. La aerolínea inició operaciones en el aeropuerto internacional Monseñor Oscar Anulfo Romero a finales del mes de noviembre de 2014. Dos años después liquidó a sus empleados supuestamente por no poder pagar el alquiler de sus aviones. Hoy los empleados cesados de esta empresa, vinculada al consorcio de Alba Petróleo, llegaron junto a una diputada del partido Arena para solicitar a la ministra de Trabajo mediar para resolver esta situación. Personas que han sido despedidas de manera ilegal e injustificada de la compañía Beca. Este es un caso en que el gobierno del FMLN una vez más le da la espalda a los trabajadores. De acuerdo a estas personas que elaboraron en esta aerolínea, la empresa tenía como plazo hasta hoy para pagar la indemnización a sus empleados. Sin embargo, los que llegaron a las instalaciones del Ministerio de Trabajo no obtuvieron una respuesta favorable. La apoderada legal solo se presentó para el grupo de la mañana, comentó que no tenían los fondos para poderle hacer frente a estas obligaciones. Esta tarde, los diputados Ernesto Mason y David Reyes del partido Arena, a través de una pieza de correspondencia, solicitaron elaborar un recomendable al Ministerio de Trabajo para que actúe de manera imparcial en este caso. El Ministerio de Trabajo incluso ha tomado más parte por la empresa Beca Airlines que por defender los derechos de los trabajadores. Piden además que la Corte de Cuentas de la República audite los fondos públicos en Alba Petróleos para la creación de la aerolínea Beca. Y vea lo que implica y cuantifique las pérdidas que esto significaría para los fondos públicos que hay como capital accionario y como préstamos a esta empresa a través de las empresas Alba. En la Asamblea Legislativa intentamos conocer la opinión de algún diputado del FMLN, sin embargo se nos dijo que por el momento no había ningún legislador del partido en el gobierno asignado para hablar del tema. Walter Morán para Télé 2.